La música es el lenguaje universal Pero no sé de qué universo viene la música de las combis Ni la santa inquisición fue tan cruel en sus mejores tiempos Pero eso no me importa porque tengo la mega yapa prepago en DEL Que por recargas de 5 soles Te regala más megas y redes sociales ilimitadas sin gastar tu saldo Para que escuches la música que a ti te gusta Chafercito carretero